Pues muchas gracias a la Universidad de Chile y en particular a la doctora Bernarda Rejola por haberme invitado a el curso que formalmente concluyó ayer y que hoy es una charla un poco para replantear o para resumir los temas principales que se trataron durante estas tres semanas. En efecto estoy estudiando, tuve oportunidad de viajar por una docena o más de ciudades buscando archivos universitarios para ver qué capacidad tenían para estudios que permitieran renovar la historia universitaria. Entonces lo primero que me pueden cuestionar es por qué hablo de novedad o de renovar una nueva universidad o una nueva historia. Sí ando proponiendo en buena medida un método que ya se utilizaba en el último cuarto del siglo XX en Europa, en España en concreto y en México y parte en Colombia, en Argentina, etc. Entonces me van a decir que qué novedad de algo que tiene 50 años. Sin embargo, pensando en el caso de Chile, creo que esta renovación no ha tenido lugar. Y me pregunto si entre otras razones, y me van a permitir a mí que soy extranjero o en este caso latinoamericano, lo cual no me hace tan extranjero, decir que en qué medida los conflictos derivados del golpe de 73 estorbaron el arribo de estos nuevos enfoques para el estudio de las universidades. En todo caso, en 1992 apareció el último estudio monográfico sobre las universidades, pero no planteaba, no se hacía eco de los nuevos métodos. Y hasta donde yo entiendo, no se han vuelto a publicar estudios en concreto sobre las universidades coloniales. De hecho, supongo que es un libro que no será muy atractivo para algunos de los lectores en la medida que contiene dos páginas, dos fotografías a página entera de el señor Pinochet. Evidentemente es asunto de discusión, pero lo que no es discutible es que no incorpora estas nuevas metodologías para el estudio de las universidades. Así pues, por razones de muy distinto carácter, la única obra dedicada expresamente a la Universidad de San Felipe, si digo San Fernando, ahí me perdona, cada rato tengo ese lazo. A la Universidad de San Felipe es el de Medina, que apareció en 1928, quiero decir esto, hace más de 80 años. Él también publicó hace más de 100 años, en 1905, otros dos tomos con estudios y documentos donde se refirió a la Universidad de los Dominicos y a la Universidad de los Jesuitas. Entonces, tenemos una historiografía, cómo se hacían entonces muchos documentos, un análisis no siempre muy profundo de ellos, predominio de los documentos de carácter legal y de donde se nos habla de los rectores, eventualmente de algunos hombres famosos, pero se nos dice muy poco de los estudiantes, quienes eran, cuántos, qué hacían, qué facultades preferían, etc. Medio siglo antes, Miguel Luis Amunátegui hizo una amena relación de los años en que se consolidó la Universidad de San Felipe, sumamente documentada, es decir, siguiendo muy de cerca los libros de acuerdos del archivo de la Universidad. Esto fue en 1873. Bien, hay otro asunto que creo yo que también ha pesado en esto, y es la historiografía de corte liberal del siglo XIX en relación con Chile y con el Chile colonial se dedicó sobre todo a los temas de carácter político y militar. Entonces, casi no dedicó, no tuvo interés en hablar de la sociedad, más allá de las guerras con los indios, sobre todo del sur. Pongo por ejemplo, los más de 60.000 documentos recopilados por Carlos Morla Vicuña en relación con la historia de Chile, pues, aparte de que tenían una finalidad muy concreta, la cuestión de los límites, apenas se habla de asuntos que no sean militares o asuntos de gobierno. Por ejemplo, el clero secular está ausente. Está ausente los obispos, las parroquias, los juzgados eclesiásticos, como si eso no existiera. De modo que, fuera de la ocasional atención a las misiones en el sur, apenas si se habla de aquel otro ramo de la gobernación del imperio que se ejercía a través del llamado brazo eclesiástico que tenía no a las órdenes religiosas, sino a los obispos y a los párrocos y a diversas figuras de carácter administrativos. Sin duda, porque se trataba de una historiografía de corte liberal, se dio por sentado que la función de los clérigos se reducía a las misas y a las sacristías. Entonces, sin embargo, en el antiguo régimen y sobre todo en las ciudades, los actos de la vida cotidiana estaban gobernados o supervisados por la iglesia, y en concreto la iglesia secular. Las campanas, por ejemplo, no sólo llamaban a misa, tenían un lenguaje que toda la población conocía y que hoy nos es totalmente desconocido, que era para llamar, decían en mi pueblo, a quemazón, cuando había un incendio, llamar que venían tropas en tiempos de la Revolución, que había alguna desgracia o también había campanadas para muerto, para funeral o para júbilo. Todo esto ha desaparecido para bien o para mal de nuestro universo. Pero además, los actos de la vida cotidiana eran regulados de otro modo por el credo secular. Ella supervisaba la moral pública. Por otra parte, llevaba a cabo los registros de nacimientos, matrimonios, defunciones. Esto que ahora hacen llamado registro civil, en mi país, no sé aquí cómo se lo llame, que es una función pública totalmente secular, entonces estaba a cargo del clero secular, de los párrocos. Además, algo que ya no tiene la visibilidad que tuvo en su momento, había tribunales eclesiásticos, había jueces eclesiásticos, estaban supervisando una serie de actividades que se debían llevar a cabo, que cuidaban que cada cristiano pagara los correspondientes diezmos y primicias y estos jueces tenían en sus manos la excomunión, que no era sólo un asunto de exclusión de carácter religioso, sino que tenía una serie de implicaciones para su vida cotidiana. Y, por supuesto, la iglesia también tenía cánceres. Entonces, todo esto implicaba un aparato especial que llevaba a todo que debía llegar y que los obispos trataban de que llegara a todo el territorio y estuviese suficientemente supervisado por él. Pero hay que señalar otra cosa. En la época colonial, para usar una expresión coloquial, la iglesia no se mandaba sola. En virtud del regio patronato, era, como dice mucho la literatura de la época, la iglesia constituía uno de los brazos del rey. El otro era la autoridad secular. Por lo mismo, debido al patronato, el rey gestionaba todos los asuntos eclesiásticos que se tenían que tratar y negociar directamente con el Papa. Si un particular, y eso ocurrió, por ejemplo, la Universidad de San Felipe mandó pedir la bula Roma y Roma rechazó el procedimiento porque no estaba solicitado por el rey. Y si el rey no solicitaba, la petición no procedía. Lo mismo cuando el rey accedía a una serie de medidas de carácter eclesiásticos, solo con la licencia real, tenían plena vigencia. Entonces, el rey está de diversas formas gobernando a la iglesia. Pero además, tenía el derecho de presentación el rey. Mucha gente confunde el derecho de presentación con el derecho de patronato. En España, el rey tenía derecho de presentación, pero no derecho de patronato, excepto en Granada. El derecho de patronato implicaba una serie de poderes. Por ejemplo, gracias a este derecho de patronato, gestionó con el Papa que dos novenos, o sea, un dieciochoavo por ciento de los diezmos, pasara directamente a las cajas reales. Entonces, la presentación le permitía controlar al clero secular. Si un obispo se portaba mal a ojos del rey, por decir, el obispo que excomulgó al virrey de Gelbes en México y a toda la audiencia, y puso en entredicho a la ciudad, y cuando amenazó por comirse de la ciudad y llevarse el sacramento del altar, provocó un motín que le costó casi la cabeza al virrey. Se le conoce como el motín de Gelbes. Una vez que se volvió al control de la situación, el virrey tuvo que escapar del palacio real, disfrazado de mujer, a refugiarse en el convento de San Francisco. O sea, aquello fue un absoluto motín. Obviamente, apenas regularizado todo, el arzobispo fue llamado a Madrid y nunca pudo volver a tomar posesión de su sede episcopal. Entonces, el obispo o el canónigo o el clérigo que se portaban mal a ojos de la monarquía no eran promovidos o eran directamente castigados. Entonces, hay que entender que la iglesia en las Indias tenía mucho de instrumento al servicio del rey. Entonces, al hablar de iglesia en Indias no hay que olvidar nunca que detrás está la figura del rey. Ahora bien, esta historia que han estudiado los gobernadores, a los capitales generales y a todo esto, nunca se ha planteado que para que aquello funcionaba se necesitaba un ejército, vamos a decir así, de subalternos. Esos subalternos eran los encargados de que las cosas funcionaran en lo civil, en lo secular y en lo eclesiástico. ¿Quiénes eran estos subalternos? Vamos a decir que buena parte de ellos y los demás rangos tenían título universitario. Casi el 90% de los obispos de las aproximadamente 50 dioses y cindianas tenían al menos el grado de bachiller y el resto eran licenciados o doctores. Por otra parte, en los cabildos eclesiásticos un gran número de canónigos salvo las dioses y más pobres eran también graduados universitarios. Muchos párrocos, sobre todo a partir de que empezaron los concursos de oposición para las parroquias tenían grado universitario. Casos que yo he seguido para Puebla de 62 triunfadores de concursos en tiempos de Juan de Palafox y Mendoza ahora beatificados sólo dos no eran ni siquiera bachilleros. Los otros 60 eran en su mayoría doctores de modo que incluso para concursar por una parroquia se necesitaba el grado universitario sino en el concurso de oposición quien no tenía grado tenía muy pocas posibilidades de ganar el puesto. En el ramo secular en el ramo diríamos hoy civil todos los oidores en tanto que jueces reales eran graduados en leyes o cánones. Asimismo muchos de sus subalternos tenían grado universitario. Por otra parte los ayuntamientos necesitaban de asesores letrados de nueva cuenta estamos con los universitarios y quien quería ejercer como abogado tenía que tener la aprobación de la real audiencia mediante un examen y obtener el título de abogado. Pero ¿qué se necesitaba para examinarse de abogado? Al menos ser bachiller en leyes o cánones. Entonces tenemos que todo el mundo de la administración a partir de cierto rango estaba permeado por graduados universitarios. Es cierto que el capitán general o el virrey o el alcalde del ayuntamiento no eran necesariamente letrados eran de capa y espada pero repito eran impensables sin un asesor letrado que invariablemente era universitario. Ahora bien todo ese personal subalterno ¿dónde se formaba? ¿de dónde salía? Salía de los colegios y las universidades. Por lo tanto las ciudades desde muy temprano solicitaron al rey universidad. Solo Santiago lo consiguió. ¿Para qué querían universidad o colegio? Los colegios daban formación pero no daban certificación no daban los grados universitarios que eran el requisito indispensable para una serie de cargos. Entonces como esos cargos tenían que ocuparse y que llenarse si no los ocupaban los hijos de las élites locales los ocupaban gentes que venían de fuera. entonces con una universidad local había más posibilidades de dar esos cargos a los hijos de las personalidades de cada ciudad. Es muy importante señalar esta cuestión. Los colegios daban formación fueran fundaciones de carácter secular por un benefactor fuese un seminario conciliar fuese colegios de las órdenes religiosas. sin embargo a menos que hubiese una bula particular y una confirmación real ningún colegio podía dar grados universitarios. De allí la demanda que tenía la idea de que hubiese una universidad local. y hay que decir cuando se fundaron universidades en colegios de las órdenes lo común es que sólo pudiesen graduar en artes es decir en filosofía y en teología. Por lo mismo no formaban expertos en derecho lo cual limitaba mucho las posibilidades de colocación de un graduado. Un teólogo podía tener cargos en el obispado podía tener canugías pero no tenía acceso a los juzgados eclesiásticos y tampoco tenía acceso a canugías como la doctoral que exigía el título de por lo menos licenciado en cargos. Por lo tanto aunque hubiese un colegio jesuita con bula para graduar o un colegio dominicano con bula para graduar como era el caso de Santiago de Chile sólo una universidad real podía dar grados y enseñar leyes y cánones de modo que se consideraba a las universidades de las órdenes como un paso previo a la creación de una universidad real. Sin embargo para crear una universidad real se necesitaba dinero y ese dinero el rey no estaba dispuesto a aportar y si las élites locales proponían aplicar un dinero a la fundación de la universidad un dinero público el rey decía que no. que no se podía afectar su real fisco en el caso de Chile como debe ser bien sabido se pidió sacar anualmente cinco mil pesos del impuesto de la balanza un impuesto que no era del rey era un impuesto de la ciudad sobre la mercancía que se embarcaba que se embarcaba en Valparaíso y de allí si se sacaban cinco mil pesos anuales se podían pagar unas diez cátedras se negoció arduamente con el rey hasta que aceptó entonces estamos ya con licencia real para destinar un dinero para la dotación de una universidad las universidades de las órdenes graduaban en arte y en teología y no tenían dotación eran financiadas por la propia orden entonces no podían ser contra lo que se dice con frecuencia universidades reales y muy pocas ciudades consiguieron una universidad real por estos problemas sobre todo de carácter universitario entonces como podemos ver si queremos entender cómo funcionaba más allá del obispo más allá del capitán general más allá de la audiencia el gobierno secular y eclesiástico de las indias tenemos que estudiar a las universidades y muy en particular a los universitarios no a los famosos no a los que destacaron por sus letras o por su papel en el gobierno en la política en la administración hay que estudiar a la media cuántos eran qué posibilidades de colocación tenían por qué medios y para todo esto es indispensable ir a los archivos ir a los archivos con nuevos ojos hay que buscar en los archivos una serie de informaciones que no solía buscar la historiografía tradicional cuántos se matriculaban cada año en qué se matriculaban cuáles eran las facultades preferidas cuántas cátedras tenían en cada facultad qué tipo de prácticas académicas llevaban el catedrático asistía o era nada más una figura de ornato para los exámenes en ocasiones como en el caso de Charcas después incluso antes los catedráticos de derecho dejaron de recibir la dotación entonces se dedicaban a examinar y a cobrar las propinas por los exámenes entonces no tenían salario no daban clases pero sí tenían el prestigio de ser catedrático universitario y de ser examinador de los estudiantes que llegaban allí a pedir el examen dicen muchas veces el arzobispo de Charcas un oidor con certificaciones que a todas luces son falsas pero que como pagan la propina y la cuota de la universidad se les da hace el examen y se les da el grado entonces hay que estudiar si los catedráticos realmente estaban acudiendo a sus lecciones segundo si los estudiantes asistían a la cátedra del catedrático y en este caso cada estudiante tenía que certificar ante el notario de la universidad ante el secretario de la universidad qué cursos había seguido y con quién y por cuánto tiempo y presentaba los testigos estas certificaciones nos permiten ver con cierto rigor quienes que estudiaban los jóvenes estudiantes antes de graduarse pero además al matricularse solían decir de dónde eran si eran clérigos si eran seculares si eran frailes a veces hasta decían quién era su papá o sus padres y toda esta información es utilísima a veces es posible determinar también la edad con las probanzas de cursos también podemos saber cuánto tiempo se demoraban como estudiantes entonces hay que ver todos los registros escolares que tienen que ver con estudiantes con exámenes con cursos con grados son importantísimos los grados de bachiller porque el 80% más de los estudiantes sólo tenía dinero para el grado de bachiller el de licenciado es más caro y el de doctor muchísimo más en Lima durante mucho tiempo según las fuentes de la propia universidad un grado de doctor costaba hasta 10 mil pesos es decir una fortuna que sólo estaba al alcance de gentes muy podientes y el grado de bachiller estaba al alcance de todos y muchos se contentaban con el grado de bachiller y con eso se iban a luchar por la vida entonces toda esta información puede ser cuantificada pero para esto primero tenemos que localizar y analizar las fuentes para qué nos sirve por ejemplo no tenemos un solo registro de matrícula de la universidad de los jesuitas tenemos registro de los colegiales de San Francisco Javier bueno ya es algo pero los que no eran colegiales cuando y como cursaban en la compañía parece que no hay un solo libro que nos diga parece que no hay un solo libro que nos diga quienes se matriculaban con los hijos y en el caso de los dominicos no tenemos una sola matrícula de dominicos entonces aquí las fuentes no nos van a permitir contar estudiantes ni nos van a permitir ver qué curso seguía o si como ocurría en Quito con la universidad de los dominicos ¿no? de los agustinos ya ni siquiera se presentaban los que se querían graduar mandaban sus papeles desde la ciudad donde vivían mandaban la cuota los graduaban en ausencia sin ningún acto académico y ya tenían su grado de doctor esto son los casos extremos pero de ningún modo infrecuentes entonces hay que localizar y analizar las fuentes después cotejar unas con otras a ver a qué nos ayuda cuando tenemos matrículas y grados ya ganamos para un estudio cuantitativo hay además que buscar las carreras internas de cada estudiante qué estrategia siguió para graduarse y hasta qué grado llegó y en qué facultad y en las universidades reales si opositó por una cátedra y si la ganó y si ganó una cátedra definitiva o temporal o de sustitución la carrera interna es muy importante a la hora de mandar una relación de méritos a Castilla para ver si el rey concede alguna merced si ahora hay otra parte de la carrera eclesiástica o de la carrera universitaria sean eclesiásticos o no que hay que buscarla en fuentes alternativas a las de la universidad y que son fuentes complementarias por ejemplo las los papeles de las reales audiencias solían guardar expedientes de los que se titulaban de abogado donde se conservan esos expedientes tenemos muchas noticias por ejemplo se acompañaban del título o los títulos académicos pero además de una carta donde contaban su vida de donde eran donde se habían graduado cuando entonces es un material de gran interés si queremos conocer a la población de los graduados también quienes hacían carrera eclesiástica hay que meterse a los archivos eclesiásticos cosa que no siempre es fácil y estudiar por ejemplo si hay libros de oposiciones a parroquias estos libros son fundamentales porque nos permiten ver el resumen de la vida digamos el currículum de cada aspirante que alega como méritos y también ver quién ganó hay que ver también si hay expedientes de oposición a las canongías de oficio de los 27 canónigos y racioneros y dignidades que tenía cada cabildo eclesiástico y hay que hablar de 50 diócesis por lo menos en todas las indias 23 se decidían en castilla en el consejo de indias y las otras cuatro las de oficio el rey concedía que se dieran por oposición entonces todo el que no tenía un procurador en madrid tenía la esperanza de ganar una canongía de oficio y las oposiciones eran muy competidas y nuevamente podía haber hasta 15 o más candidatos y en cada caso está el currículum de cada aspirante se les llamaba relación de méritos o hoja de méritos y servicios o esto pero también tenemos el archivo de indias que es digo yo el segundo archivo de cada universidad americana en el archivo de indias hay una serie que se llama consultas están cada audiencia tenía las consultas de su demarcación y allí se le presentaba al rey en medio folio quienes eran los candidatos a una canongía que había vacado en charcas en Santiago en Concepción en México por muerte o promoción del anterior entonces en esa consulta se hacía un resumen curricular de cada candidato y el rey decía este de modo que por cada consulta tenemos a tres universitarios rara vez se presentaban a una canongía sobre todo en los siglos XVII y XVIII sin tener por lo menos el título de bachiller de modo que allí si buscamos sistemáticamente por cada audiencia tenemos una cantidad de currícula de letrados aspirantes a una serie de puestos y como estoy hablando de los archivos de la audiencia de cada ciudad donde hubo audiencia de los archivos eclesiásticos que hay que abrir esas puertas y del archivo de indias que cada vez tiene más documentos digitalizados y se pueden rastrear en la red pues tenemos aunque no haya archivos un gran banco de datos para conocer quienes y cuantos fueron los universitarios ahora bien en el caso de Chile con que fuentes contamos veamos Santiago que es la única ciudad que logró universidad para los dominicos que inauguraron su universidad como por agosto de 1622 está lo que se llama el libro de la fundación está las actas de inauguración de la universidad y está una larga lista de graduados alrededor de 150 generalmente dicen el año no dicen la facultad pero es relativamente fácil de inferirla y en todo caso solo son artes y o teología entonces aquí tenemos ya alrededor de 170 letrados por otra parte en un sonado pleito que hubo con la compañía de Jesús en 1699 cada parte tanto los jesuitas como los dominicos hicieron una lista de las principales personalidades que habían graduado nuevamente aquí tenemos elementos para bases de datos porque además ya nos dicen que hicieron después del grado lo más difícil es rastrear la vida después de que se gradúe pero es allí donde vamos a reconstruir las redes de poder interno las redes internas de gestión de cada dependencia del gobierno imperial entonces para los jesuitas tenemos una cantidad mínima de graduados y muy accesoria si tenemos los nombres de un colegial de San Francisco Javier o de su sucesor en Carolina y hallamos su nombre como graduado en Lima o en Charcas o en Córdoba bueno pues ya tenemos un dato pero son fuentes muy dispersas entonces lo que pudiéramos hacer es muy tiene algo de aleatorio en cambio ahora hay un instrumento excelente para buscar un poco más los jesuitas y son los índices documentales del padre Janis el padre Janis intentó publicar en cinco tomos todos los documentos relativos a la compañía de Jesús en Chile durante desde 1593 hasta 1767 los recopiló los transcribió los organizó y vino a Chile y no lo dejaron continuar él solo dice en la nota del prólogo llegué a Chile en 1978 y abandoné todo no voy a explicar las razones pero si tengo que decir que no fue por voluntad entonces ese material ingente de toda una vida tuvo la generosidad de donarlo al archivo nacional histórico allí no están hasta donde yo he podido ver ahora los documentos mismos parece que esos están en Roma ya transcritos y listos para su impresión pero están todos los índices y hay un tomo en particular que son casi 600 páginas donde va año por año diciendo qué documento hay para ese año relativo a los jesuitas en Chile en Sevilla en Madrid en Simancas en Valladolid en en Roma en la biblioteca Ambrosiana de Milán o sea el padre valió todo lo que tuvo a su alcance y dejó un índice puntual y claro y sistemático no sólo de dónde estaba cada documento localizado sino además si alguien lo había editado y si lo había editado completo o sólo en parte en las páginas donde estaba editado un trabajo verdaderamente impresionante y yo pienso que por lo menos el índice se podría publicar si no aparecen los documentos mismos el índice nos dice qué documentos hay y dónde están no sólo de pleitos no sólo de expulsos no sólo de bienes no sólo de todo además hay noticias de dónde está tal manuscrito jesuita en latín donde está es una mina de información que ya quisiéramos tener para otros asuntos además hizo un índice detallado en otro volumen y lo pasó a máquina de todo el ramo audiencia de Chile por lo menos los 125 primeros libros y a veces hay resúmenes del documento ahí sí de cualquier asunto o sea el que quiera sin tener que ir a Sevilla ver qué cosas consigna el ramo audiencia de Chile por lo menos hasta el libro que vio el padre Sanis ahí lo encuentra entonces es lo que les decía tenemos que buscar fuentes alternativas y se puede hacer mucho ahora viene lo mejor San Felipe para San Felipe tenemos fuentes seriadas de alumnos de exámenes de catedráticos de grados menores de grados mayores e incluso un índice que hizo un secretario con todos los nombres que encontró en el archivo en qué libro y en qué página estaban consignados como ven está la mesa puesta para estudiar San Felipe y sólo faltan comensales entonces cuando hablaba pues de una historia nueva de las universidades coloniales y centrándome en el caso de Chile era hay que es una invitación a asomarse a los archivos buscando la historia social y la historia intelectual no he dicho una palabra sobre qué producción escrita tuvieron esos universitarios y seguramente este entrecruzamiento de fuentes y de instrumentos de consulta nos dará mucha información así estaremos en condiciones de conocer cómo se gobernaba el reino de Chile más allá de los obispos los oidores y los capitanes generales que es lo que ha hecho mucha de la historiografía tradicional muchas gracias aplausos 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 Gracias.